Es martes, está aquí en esta cabina mi querido Max Cortázar. Mi querido Max, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi querido Paco, muy bien. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Oye, pues bueno, dos lecciones importantes. Me parece que primero en Coahuila ganó quién era evidente que iba a ganar. Además de todo, creo que no necesitó absolutamente nadie en Coahuila el PRI, creo que el gobierno de Riquelme, el haber tenido un candidato desde hace cuatro años preparándolo, creo que era evidente para todos los coahuilenses que iba a ser Manolo Jiménez, dio sus resultados. Y aquí en el Estado de México, pues varias, varias lecciones. La primera es que creo que Marco Cortés, Alejandro Moreno y el señor, ya se me olvidó, es uno. Zambrano. Zambrano. Perdón, perdón, pero pues creo que tan mal, ¿no? De verdad, o sea, yo no tengo otro calificativo más que decirles tan mal, porque le echaron la culpa de haber perdido la elección a los electores que no salieron, al gobernador Alfredo del Mazo, a Alejandra del Moral por valiente. Ay, les faltó también echar la culpa a Barney, ¿no? Pero ellos no hicieron nada mal. Les faltó el chupacabras. Sí, sí, también. Que por esas regiones fue muy común. Pero la verdad es que me preocupa mucho más que la pérdida del Estado de México para ellos, y no me preocupa a mí porque a mí me da igual quién no haya ganado, pero me preocupa por la ausencia total de lo que se vislumbra para el 2024 de oposición. ¿Por qué es importante la oposición? Porque la oposición genera precisamente un diálogo, genera contrapesos. Es correcto. Me preocupa muchísimo. Y mira, partiendo del primer punto que es Coahuila, y en eso creo que tienes razón, yo creo que durante los seis años que gobernó Riquelme, pues en todas las encuestas de calificación a gobernadores lo vimos en los primeros lugares. Incluso la última que sacó Mitowski estaba en primer lugar, a diferencia del gobernador del Estado de México, que siempre estuvo a media tabla. Entonces, también tienes razón, pusieron un candidato a la vista hace muchos años, fue un gran resultado, súmale los factores también de que también hubo mucho desaseo por parte de Morena, entre el tema del PT, Verde, Morena, y al final quitando candidatos y poniendo. Entonces, pues, pero se llevó una elección realmente ordenada. Lo del Edomex sí es, sí, sí preocupa sobre todo un poco la actitud de los presidentes de los partidos. Yo sí creo que aquí, yo los entiendo que ayer hayan salido y digan, bueno, pues empatamos uno a uno y sacamos tres millones y medio, entonces sacamos el mismo porcentaje de votos. Entonces, que bueno, es un buen discurso, dijéramos, para generar un poco de ánimo ante la derrota. Y tío no tiene el mismo discurso. Es igual. Mira, así pasó hace varios años, en el 2015. No sé si te acuerdas, Gustavo Madero se perdió la elección y en este caso el PAN perdió la elección. Entonces, se inventaron la cosa de que sumaron, sí, pero perdimos, pero ahora tenemos más gobernados. Ahora gobernamos más que hace tres años y luego pues ya vimos lo que pasó en el 18. De hecho, está bien, es un discurso hacia afuera para, dijéramos, para que los ánimos no decaigan. Pero el problema es cuando los dirigentes se creen en ese discurso. O sea, si es importante que en este caso el PRD ya, dijéramos, prácticamente va a perder el registro en los dos estados. Por eso se me olvidó el nombre. En el caso del PAN, pues no entiendo por qué no hace un análisis. Ahora, te voy a decir una cosa, lo grave del PAN. El Partido Verde sacó casi la misma cantidad de votos que el PAN. O sea, maestro, no estás viendo lo que está pasando. Pero te comento algo. Lo grave no es, pues ya lo que ocurre en el momento, pues ya es inevitable. Lo grave es que ese mismo 11% sacó el PAN en el 18. Entonces, ¿cuál fue el trabajo de base social, de cercanía con la gente, de recorrer los calles durante esos seis años? Cero. Porque te quedaste con el 11%. Y en el caso de Coahuila, para el PAN todavía es peor. Recordarás que hace seis años, incluso se repitió la elección, el PAN tuvo 38% de la votación en Coahuila. En esta elección tuvo el 6%. Entonces, algo se está haciendo mal, ¿no? Algo se está haciendo mal. Siguen muy renuentes a convocar realmente a la sociedad. Los partidos ya están a un lado. La sociedad está esperando. Bueno, ayer no quiero decir el nombre. Uno de los candidatos, bueno, de los suspirantes a la presidencia, saca un video y regaña a la gente que por qué no salieron a votar. Mira, a mí me impacta este triunvirato perverso de intereses personales que van a llevar a la ruina a los tres partidos. Yo no sé si estamos ya viendo de verdad la extinción del PRI. Yo no creía que eso podía pasar con el PAN, pero después de ver a Marco Cortés en esta actitud, digo, ¡guau! ¡guau! Si no se dan cuenta, hay un gran entusiasmo por lo que pasó hace dos años en la Ciudad de México. Pero, vaya, se han perdido 23 gobernaturas del 2018 a la fecha. O sea, estamos hablando que en cuatro años y medio se perdieron 23 gobernaturas. Entonces, si no hay, la verdad, yo he escuchado algunas propuestas. He escuchado, hace rato venía escuchando a Reyes Heroles hablar del tema de la sociedad, de cómo realmente involucras a la sociedad. Realmente ellos creen que cuando la gente tiene un motivo y una causa, lo vimos en el tema del INE. La gente sale y alza la voz, pero eso no está gratis ahí. Eso no va a ir en automático con quien pongan de candidato. Si no pones un candidato que inspire, que se gane la confianza, que trabaje en la calle. Si ellos piensan que se van a ganar campañas con eventos acartonados, hablando del futuro de México, con círculos muy pequeños, están muy equivocados. Morena ha sido un éxito porque Morena tiene tomada la calle. Morena está en la calle. Lo vimos en las campañas, vimos una campaña en el Edomex con una persona que yo respeto, que es la candidata que perdió, pues la del PRI, Alejandra del Moral, pero a lo mejor rodeado de un equipo que no era el correcto, le hicieron una campaña fría, lejana. En cambio, Delfina fue una Delfina distinta a la de hace seis años. Y además yo creo que agarró el ABC, le dijeron, ves a niños y lee lo que te voy a dar en esta página. Es correcto. Carga a bebés y lee esto. Y eso hizo. Y eso hizo, y lo hizo muy bien. O sea, hasta niños que los entregaban otros brazos, pero los cargó a todos. Todo mundo conocemos las capacidades de ambas, en su momento, de ambas candidatas. Y el mismo equipo de Alejandra en el segundo debate acepta un debate que está totalmente, pues que no le ayuda nada a su candidata. Entonces, volvamos al punto que creo que es medular. Los partidos políticos y sus dirigentes, sobre todo los tres dirigentes que vimos ayer firmar, hay un cartón que no sabemos bien qué significa, tienen que pensar en una metodología donde realmente involucran a la sociedad, donde sean atractivos, donde tengan causas, que la gente tenga una causa. No. O sea, la causa siempre es, no, no, ya no voten contra el presidente Andrés Manuel. El presidente al final ya se va. Lo que haya hecho bien o mal ya lo hizo. No. Tú tienes que ir a ofrecerle a la gente otras alternativas, mejorar lo que ya se hizo, terminar las cosas que a lo mejor no se van a terminar en el gobierno, pero con gran cercanía recorriendo realmente. Se necesita un candidato con potencia, con cercanía con la gente, que esté cerca, que no se vea lejos, que no lo veamos nada más en foros, etcétera, o en videos. Ahora, la gente en las redes sociales cree que por sacar un video donde tienes 3 mil views es un éxito. No, eso no funciona así. De a pie necesitamos un candidato. Gracias, mi querido Max. Un candidato de a pie. Te agradezco mucho.